Pasión por la música es la que sentimos Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias Un placer realmente estar esta tarde compartiendo un poco de ilusión Y bueno, me gustaría continuar en este día tan especial Día de los enamorados, tarde romántica Me gustaría hacer una prueba que hizo un mago muy famoso llamado Harry Houdini El rey del escapismo Gracias Bueno, les voy a contar un poquito de qué se trata esta experiencia Él no sabe nada de lo que va a suceder Estaba aquí en el canal y le dije si tenía ganas de hacer una prueba con nosotros Y gracias por tu amabilidad Bueno, espero que no me pase nada No va a pasar absolutamente nada Sí, tranquilo Mirá, vamos a intentar rendirle homenaje a Harry Houdini, el rey del escapismo Esposas de Pulgares Antiguamente se le colocaban a aquellas personas que cometían delitos en los pulgares Lo amarraban y de esa manera quedaba inhabilitado para hacer cualquier movimiento Luego estos se dieron cuenta y empezaron a intentar fugarse Pero claro, pueden pensar que son esposas mágicas, que tienen cosas raras Entonces me gustaría que vos corrobores que son reales Pulgares hacia arriba Vamos a amarrarte un pulgar Vamos a amarrarte el otro pulgar Fíjate si podés escapar, no te lastimes porque tiene unas cremalleras Pero fíjate que son reales No, no me puedo escapar La única manera de escapar amigos es con las llaves Yo he traído las llaves en esta oportunidad para que vos veas que realmente esto es muy simple Sujeta a las esposas Vamos a tratar de ser lo más transparentes posible esta tarde Se vamos a entregar acá Y ahora sí amigos, presten atención porque lo que viene no lo van a poder creer Vamos a intentar amarrar mis pulgares Luego colocar una cuerda en mi cuello Empezar atando de manera que sea bien complicado este escape Él es el testigo más cercano que tenemos Cristian va a colocarme las esposas en mis pulgares Y presten atención a este gran momento Ahora sí, vamos a amarrarla con fuerza Cristian Eso es, con fuerza Bueno, ese crack fue mi hueso Observen bien Vamos a complicar este escape con la cuerda Vamos a poner la cuerda en mi cuello Eso es, ahí Vamos a cerrar para que vean que por mi cuello esta cuerda no puede salir Vamos a comenzar a amarrar mi cuerpo Vamos a comenzar con mi brazo derecho Dos vueltas en mi brazo derecho Le vamos a entregar la cuerda acá a nuestro amigo Para que la mantenga tirante, tensa Dos vueltas en el brazo izquierdo Esto es un homenaje a Harry Houdini, el rey del escapismo Y ahora sí, a la cuenta de tres Vamos a tirar uno para cada lado Y ustedes van a corroborar en casa Que la cuerda está pasada por mis brazos Uno, dos, tres Se puede ver con claridad que está pasada Dale la cuerda a Cristian Porque así viene el momento peligroso de la tarde Da dos nudos Hace dos nudos Cristian con fuerza Eso es Otro más por favor Y cada vez se va a poner más difícil esto Me gustaría que acá mi amigo Hates vos me hagas un nudo, dos, tres Que realmente corrobores que son reales los nudos Que no son nudos especiales que hace Cristian Pulgares atados Cuerpo, pierna, brazo Este rectángulo que hemos preparado Lo hemos denominado el rectángulo de la fantasía Adentro por favor Mirando al público Voy a colocarme al lado tuyo Vení un poquito más cerca Un poquito más En este momento tenemos contacto cuerpo con cuerpo Vamos a crear un clima muy especial Para que tu mente y tu cuerpo se preparen Para este gran momento ¿Estás preparado? Estoy re tenso Música maestro Somos novios No, no, no Te das cuenta Siempre me hacen lo mismo Te quiero asustar pero Esa No tengas miedo que soy casado Se llama Sebastián mi marido Ando un poquito más a la derecha Recuerden que tengo pulgares atados Cuerpo, pierna, brazo Lo vamos a encapullar a nuestro amigo Porque él no puede ver todo lo que va a pasar Dentro de este rectángulo Este secreto se ha guardado durante muchos años Y hoy no lo podemos revelar Por eso de esta manera Él no puede ver absolutamente nada Aunque no quiero ser egoísta con él Un recuerdo se va a llevar Para que le cuente a sus amigos Familiares Compañeros de trabajo Lo que ha vivido con el mago Ahora sí Me gustaría que saludes al público Que está mirando Perfecto Y ahora sí Damas y caballeros Este es un momento especial Recuerden que tengo pulgares atados Cuerpo, pierna, brazo En aproximadamente 7 a 8 segundos Voy a intentar liberarme de las esposas y de la cuerda Obviamente él está encapuchado No ve nada Pero va a sentir absolutamente todo Damas y caballeros En el Día de los Enamorados Nos lo van a poder quedar Música, maestro ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uno! ¡No! ¡La boca no! ¡Sontame! ¡Quieres una! ¡Quieres una! ¡No, no me beses! ¡No, pará! ¡No me beses! ¡No me beses! ¡Uno! ¡Ay! ¡Para! ¡Respira! ¡No! ¡Uno! ¡Ay! 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 ¡Abajo! ¡Ah! Observen el saco que tengo debajo de la soga ¿Será el saco de él? ¿Será uno parecido? ¿Un gemelo? ¿Ya salió un objeto de valor en el saco? Bueno, lo tenías, no te preocupes Seguramente estarán pensando No puede ser el saco que tenía el caballero en su cuerpo Es uno parecido, un gemelo Otros pensarán Ya lo descubrí al mago Y ahora sí Vamos a quitar las esposas Momento de la verdad ¿Será el saco del amigo? ¿Será un gemelo? ¿Un duplicado? Fijate que están marcados mis pulgares ¿Se puede ver con claridad? Sí Bueno, bastante bien Podrías que habí conmigo Pero no, vamos a ver si el saco te pertenece Amigos La marca lo va a decir todo ¿Era tu saco? Sí ¿En serio? Sí, sí Si no lo aplauden es porque están mirando Otro mago acá colocado en los brazos Muchísimas gracias Coloca el otro por acá Muchas gracias de verdad Hay un fuerte aplauso para el caballero Que lo hizo brillante Un placer de verdad Marcela Hola Marcela ¿Cómo estás? Bueno Marcela Realmente un placer estar aquí en Pasión Pero Dí a los enamorados ¿Te animás a pedir un deseo? Sí, claro Bien, una mesa Un pañuelo Ahí Diez dedos Y un poco de ilusión Y alguien muy especial Va No hay hilos, no hay pilas, no hay cables, no hay nada Marciala, concentrate por favor Miren bien Miren bien ¿Están preparada? Marcela Marcela ¿Puedes levantar y girar por abajo? Sí, bien Vamos a girar a modo coreográfico Miren bien Más gracias. Un aplauso para Marcela, que lo hizo de maravilla. ¡Espresionante! ¡Espectacular, Boric! Gracias, de verdad. ¡Bravo! La verdad, los aplausos bien, pero bien fuertes. Nos dejaste como siempre, ¿no? Todos así como muy asombrados. Espectacular el show. Me alegro mucho. Bueno, espero que se cumpla el deseo. Esperemos que se cumpla el deseo. Ojalá que sí. Bueno, contanos a la gente cómo se puede contactar con vos. Mirá, me pueden seguir por Twitter, que es arroba Boridi. Por Facebook también es Boridi Magic Las Vegas. Pueden seguirme o Boridi también. Después por Instagram y, bueno, boridi.com es mi sitio donde ahí van a ver todas las cosas. Gracias por estar con nosotros.